Shalom Alechem La idea es la primera Torah, la primera enseñanza de Rabi Nachman, que Hashem siempre está hablando. El problema es que realmente no estamos escuchando. Una idea increíble, un poquito difícil porque ¿cómo escuchamos la voz del Creador? ¿Cómo distinguimos la voz del Creador? Una idea que tengo de hace años que es, quiero estar escuchando la voz del Creador. Y cuando la escucho, cuando siento que el Eterno quiere que haga algo, quiero hacerlo lo más rápido posible porque no quiero convertirme en una persona sorda a la voz del Creador. Así que cualquier oportunidad que yo tengo para hacer una misva, especialmente cuando sé que el Eterno está mandándome algo a hacer ahora, yo lo hago por temor a Él, porque quiero no convertirme en sordo. Yo amo a Él, pero al mismo tiempo tengo temor de convertirme en un sordo espiritual. Ayer fue el Ignacio, como lo hago toda la semana, y después que terminé el Ignacio fue a comprar al supermercado, se me había acabado el vinagre de manzana, que es muy, muy saludable. Y me puse en línea, después que lo adquirí, a pagarlo. Y detrás de mí una anciana llegó detrás de mí y comenzó a buscar en su monedero y se veía que tenía tal vez un problemita de dinero. Yo sentí que el Eterno me mandó a hacer una misva y le dije a la cajera, sin que la señora se diera cuenta, yo voy a pagarlo, ponlo en mis cosas. Entonces la cajera, con alegría, puso la cosa de la señora, de la anciana, en mi paquete, se lo compré yo. Y la anciana cuando se percató me dice, no, no, eso es mi cosa. Y yo le dije, yo lo sé. Y la cajera estaba sonriendo. Puso las cositas de la anciana en una bolsita y a mí me dio mis cositas. Y yo le dije, Doñita, esto es un regalo de Dios. Y yo me fui. Hay una persona que yo quiero mucho. Y pensé en ella y dije, Hashem, por favor, cuida a la tía Mazón. Esa es la persona. Cuida a mi tía Mazón. Terminé y me fui a la casa. Cuando vine, mi esposa me contó, también ella fue al supermercado, a otro supermercado. Y ella me contó que el Eterno usó un milagro pequeño a ella y estaba muy agradecida por el toque del Creador. Y ella dijo, wow, yo hice una misva y el Eterno, porque él vio que yo me preocupé por su llamado, él se preocupó por mi llamado. Que es un perkyabot, una enseñanza de Talmud, que dice, cuando tú haces su voluntad, tu voluntad, él hace tu voluntad como si es su voluntad. Porque me molesté en escuchar la voz del Creador. Esa es la idea. Es prohibido ignorar los llamados del Creador. Es una misva de la Torah, escuchar los mandamientos, los llamados, la voz del Creador. ¿Y cómo la escuchas? Cuando pones atención en todas las cosas de tu vida y escuchas el llamado del Creador y lo haces. En ese momento, estás haciendo una misva, un mandamiento de la Torah que dice, escuchar la voz del Creador. Le das Nahat, le da alegría al Creador, y tú te conviertes en un servidor, una persona que escucha, que escucha. Muy importante. Shalom Aleichem. Koltuv.